Hola a todos, hoy vamos a cocinar una receta muy fácil, esta receta es los tacos con carne así que primero necesitamos hacer una chimichurri, chimichurri es más fácil, es muy fácil así que vamos a necesitar un poco de cosas porque esta chimichurri la vamos a utilizar como marinada y como salsa al final para ponerla sobre los tacos así que necesitamos mitad de un jalapeño rojo, si no si quieres un poco más voy a poner un poco más con todos esos ingredientes así que dos cucharadas de eso, el vinagre al vino tinto después un poco obviamente de sal y pimienta un cuarto de taza de aceite de oliva, un poco de cilantro y al final tres o cuatro dientes de ajo depende un poco si te gusta mucho o no te gusta muchísimo el ajo así que vamos a primero cortar eso, así que yo voy a hacer solamente mitad eso lo voy a utilizar y vas, lo que es bueno de eso es que no necesitas cortarlo muy fino porque vamos a tener eso que nos va a ayudar así que si quiero puedo continuar así que no necesitas ser muy muy fino y después voy a prever un poco así así que si ves, usted puede ver que es muy muy fácil y esa receta es una receta tradicional mexicana pero voy a hablar, esa receta no, pero los tajos en general lo son voy a cocinar, voy a cocinar esta receta porque es una receta muy fácil es una receta que pueden cocinar todos así que es algo de muy bueno después que tenga el ajo un poco más perfecto la piel es como si no existe es algo de muy interesante y muy útil porque si no se hace eso es más difícil, no? así que vamos a poner aquí vamos solo a poner todo y va a ser buenísimo aquí esto es puesto justo, perfecto así que vamos a poner los ajos aquí el jalapeño rojo también que hemos cortado y el cilantro bien, bien, perfecto así que es increíble que solo se necesita hacer eso y va a ser perfecto perfecto bueno el aceite obviamente porque, oh, lo siento pero el aceite es muy necesario porque va a ayudar como va a solamente a cortar todo más fácilmente y voy a utilizar eso para mezclar un cuarto de una casa así que eso es algo de muy bueno pero hace un poco de ruido es pero es la vida esa va a aparecer mucho aceite pero no se necesiten no se preocupen porque lo necesitamos y no va a ser un problema así que sal maldol es mi sal preferido pero realmente no importa un poco más y obviamente un poco de pimienta y si le gusta a mí me gusta muchísimo voy a poner un poco de orégano también es muy bueno un poco más perfecto obviamente si prefieres el orégano fresco puedes utilizarlo si no te gusta el jalapeño rojo te gusta otro no es un problema esa es una receta que se puede siempre utilizar que es buena pero si te quiere hacer un poco más diferente es buenísimo también así que solo vamos a premer bien perfecto yo estoy utilizando un procesador de alimentos solo porque es más fácil no se necesite utilizar pero si el té lo tiene más fácil así que obviamente vamos a hacer los tacos con la carne necesitamos la carne así que como carne yo estoy utilizando la ranchera mi carne preferida para estos tacos porque es una carne muy muy rica también es fino también que es perfecto así que eso no lo necesitamos ahora así lo podemos poner aquí con todos y lo voy a poner un segundo y después tenemos esta esta nuestra buenísima esta chimichurri buenísima y lo que es importante es que no necesitamos hacer labor horas y horas podemos hacerlas 10 20 30 segundos y es perfecta solamente finamente picante solamente finamente picados no necesitamos que sea algo de como una sopa así que vamos a necesitar ahora lo voy a tomar una bolsa de plástico y poner todo eso así que toma una bolsa de plástico toma una bolsa de plástico y después así que la necesito abrir a veces esas bolsas son extrañas así que haces así que es más fácil necesitamos poner ponga la carne en esa bolsa así pongamos perfecto y ahora pongamos la chimichurri vamos a poner la chimichurri ahora aquí y después la vamos a utilizar como salsa también pero como marinatura como primera cosa así que bueno bueno un poco más todos no se puede es algo de así bueno necesitamos utilizar todo lo que tenemos así que no necesitamos el aire y necesitamos mezclar un poco hasta que la carne tenga toda la chimichurri así perfecto mezcle 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 perfecto ahora vamos a poner esta carne en el refrigerador en un bol de vidro para por lo mismo media hora así que la chimichurri va a poner en la carne todo este aroma y su riqueza así que vamos a ponerla bien ahora que hemos puesto en el refrigerador la carne y limpiar un poco voy a hablar un poco sobre la historia de los tacos en México así que se dice que Montezuma que fue el noveno gobernador de Tenochititlán que fue una de las ciudades estado en México y es donde ahora esa ciudad de México él utilizaba una tortilla como una cuchara para comer que es algo muy interesante además mientras que los hombres trabajaban en los campos las mujeres preparaban la comida y la ponían en tortillas así que los hombres después por el almuerzo podrían comer esta comida que es algo de muy interesante porque no es similar a muchas otras culturas y también además por ejemplo en Italia sí hay los bocadillos pero no hay esta cultura así diferente no hay este que es tan interesante en mi opinión y es porque se pueden ver los tacos en México todos los tacos diferentes además los tacos al pastor son buenísimos los tacos con los cerdos buenísimos y así que vamos a hablar un poco de esto taco con el cerdo después que los conquistadores españoles llegaron en México ellos tenían cerdos porque fueron los animales que tenían con ellos y lo que ellos empezaron a hacer es cocinar el cerdo y ponerlo sobre la tortilla mexicana que es algo de muy especial y así poco a poco desde ese desde algunos años entonces la tortilla con el cerdo que ahora se llama taco empecé a hacer el platillo más popular y el platillo que se consumía en todas las zonas de la conquista española que es interesante porque así se fue el platillo que se comieron en México pero también en todos los otros lugares donde fueron los españoles y por esta razón el taco es uno de los platillos más famosos del mundo también porque es buenísimo y eso es un poco de historia sobre el taco ahora esperemos un poco y después vamos a ver nuestra carne hasta luego bien ahora volviendo a la receta saque la carne del refrigerador perfecto y ahora tome algunas tortillas donde vas a poner los tacos yo por ejemplo tengo estas tortillas puedes utilizar todas las tortillas quien quiere puede utilizar todas las tortillas que quiere así que si puede le puede hacer en casa si no 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 es un problema lo que es tan bueno de esta receta y de los tacos que no es un problema depende de cada persona así que vamos a poner la carne en un sartén que ahora lo que es importante es que el sartén sea muy caliente esa es nuestra carne buenísima vamos a abrir perfecto esperemos un segundo y después la vamos a poner así que queremos cocinarla por dos o tres minutos cada lado ahora pues acá en el otro lado vamos a esperar un poco y después vamos a comer perfecto ahora vamos a poner aquí la carne que si ya lo sé que buenísima pero necesitamos esperar un poco que descansa la carne necesita descansar así así esperemos 10 minutos y en estos 10 minutos podemos tomar esta chinchurri buenísima y prepararla y ponerla un poco más bello no ahora que estemos esperando voy a calentar un poco y es bueno voy a calentar un poco mis tortillas eso lo voy a hacer en el fuego necesita tener cuidado pero se puede hacer ahora que mire tenemos buenísimas así que ahora que hemos esperado vamos a cortar la carne otra vez perfecto solo vamos a necesitar dos porque no tenemos tortillas muy muy grandes así que quiero tomar esta tortilla así bueno voy a poner la carne aquí así que puede mirar perfecta la carne voy a tomar una cucharra aquí poner un poco un poco más de chimichurri así que vamos dar buenísimo es es un taco realmente buenísimo así que algunas personas prefieren poner un poco de queso mexicano sobre no es un problema a mí me gusta así porque se puede ver aquí se tiene la chimichurri chimichurri que es la carne la carne está rica pero chimichurri que es un poco más acídico y un poco más diferente que es perfecto así que espero que ustedes lo puedan probar hasta luego en el próximo video